La pugna judicial por defender los límites territoriales del estado de Quintana Roo continúa en medio de una emergencia sanitaria, pues si bien recientemente Yucatán ganó un laudo en la Suprema Corte, ese es en referencia a otro número de expediente y no en relación con el decreto 303, que es el que defiende la entidad, afirmó el diputado estatal Gustavo Miranda García. Tras insistir que el dictamen no tiene ningún cambio respecto a la figura que promovió Quintana Roo, forzó a que la autoridad judicial determinara si el problema entre los tres estados de la península yucateca es una situación de límites o es una controversia constitucional. El trámite continúa su curso, está en la Suprema Corte, el decreto 303, el tema de Yucatán hablaba de otro decreto, de otro número de expediente y el gobernador de Yucatán hábilmente lo utilizó como una victoria, pero no tiene ningún cambio sobre el proceso del decreto 303. De hecho nosotros, y personalmente que ya fui dos veces a la Suprema Corte, solicitábamos eso, que se definieran si es una situación de límites o si es una controversia constitucional. Si bien fueron presentadas por el Estado los escritos de prueba en torno a las controversias que promueve Yucatán, el grupo de trabajo integrado por especialistas en el tema, junto con el diputado comisionado quintararroense de la defensa de los límites territoriales del Estado, determinó que los juicios promovidos por las entidades simplemente se contravienen y en ese sentido, en la controversia impulsada por el Estado de Yucatán, se refuta el decreto 303 de la decimoquinta legislatura del Estado, mediante la cual se fijaron constitucionalmente los trazos de los límites de la entidad, en concordancia con el decreto que crea el Estado de Quintana Roo, el 8 de octubre del año 1974. Es una controversia constitucional, en ese sentido, al definirse no es una pérdida para nosotros. ¿Qué podemos hacer ahora? Bueno, pues esperar, continuar el camino, si vamos a cerrar las fronteras del Estado por el tema del coronavirus, pues vamos a cerrar las verdaderas fronteras, que es allá por Calacmul y por eso. Con imágenes de Ricardo Vallejo, informó para Notivision, Héctor Belló.